Ahora atacan los quemamotos. En Constitución incendiaron con combustible dos motos que estaban paradas sobre la vereda. El fuego se extendió y también afectó dos autos. Con las cámaras de seguridad de una casa determinaron que hubo tres atacantes. ¿A vos qué te quemaron? Una moto. Una moto que uso para el laburo, para llevar a los chicos al colegio, por la seguridad del barrio. ¿Te quemaron completamente? Completamente. A mí me tocaron el timbre a la una de la mañana y bajé, bueno, matafuegos, apagar el fuego, como el tema del edificio. ¿Habrán bajado varios? Sí, bajamos varios, varios vecinos bajamos. Pero bueno. ¿No pudieron detener el daño? No. Traté de hacer lo posible para apagar el fuego, nada más. ¿Y le iba? No, yo salí de acá. A mi pareja le iba. ¿Está quemando un estargador? ¿Está quemando un estargador? ¿Está quemando un estargador? No. ¿Está quemando? ¡Gracias!